Estos son los titulares de las noticias, todo listo para que mañana se vote la reforma político-electoral en Nuevo León. El Partido Acción Nacional cede en tres temas que estarían a revisión de los otros partidos. Realiza a Profeco operativo en el aeropuerto de Monterrey para verificar que el peso del equipaje de los pasajeros sea el correcto. Le tendremos los resultados. Hasta el momento deja cinco personas sin vida en México y Guatemala. El sismo de 6.9 grados Richter registrado esta mañana. En la información deportiva, Ernesto Herrera. Los rayos de Monterrey se retractan y solicitan al brasileño Víctor Ramos de regreso para la apertura 2014. Amad Cantuá en los espectáculos. Paul McCartney regresa a los escenarios y estrena video. El clima, Gaby Lozoya. Las temperaturas siguen marcando los 33 grados centígrados. Persisten los vientos moderados provenientes del noroeste a 29 kilómetros por hora. La humedad con el 40% y la presión atmosférica se mantienen en 1.009 milibares. Mientras tanto, para el día de mañana martes, condiciones de cielo parcialmente nubladas. Toma sus precauciones, esperan precipitaciones mínima de 22, máxima que se elevará hasta alcanzar los 34 grados.